La juez 35 de conocimiento no concedió la petición de la Fiscalía de imponer una pena máxima de 60 años de prisión a Rafael Uribe Noguera, argumentando que no tenía antecedentes penales. Para la fijación del cuarto al que corresponde la tasación de la pena imponer, tiene en cuenta el juzgado que concurre la circunstancia de menor punibilidad dispuesta por el artículo 55 numeral primero, ausencia de antecedentes penales. Y sumado a esta decisión, Uribe Noguera podrá descontar en la cárcel de La Picota su condena. El confeso asesino de Juliana Zamboni tendrá la oportunidad de trabajar o estudiar para descontar su pena, un derecho que se concede a todos los reclusos del país, como lo explican varios expertos. Tiene derecho a la libertad condicional que es con las tres quintas partes y para llegar a esas tres quintas partes también podría redimir pena, es decir, puede trabajar 30 días y le suman 40, es decir, se estaría ganando por cada mes 10 días adicionales. Pero él puede redimir con trabajo y estudios, lo que digo es que la pena si el juzgado lo dictó de esa manera debe ser el resultado del caudal probatorio. La sentencia condenatoria de 51 años y 10 meses contra Uribe Noguera por los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal y secuestro simple, además sigue generando polémica. Se merecía los 60 años, incluso más por ese crimen y ese delito tan atroz, incluso más de los 60. Mucho más de los 60 años, ahorita que empiezan a rebajar, por ahí en cinco salen y eso no es justo. Los niños y las mujeres estamos aquí como que desafortunadamente en nuestro país, en vez de ir para adelante, van para atrás. Sin embargo, otros expertos consideran que la condena impuesta a Rafael Uribe Noguera, incluso con las rebajas que obtenga, equivale a una cadena perpetua. Y el debate no debe ser ese, sino cómo prevenir este tipo de crímenes en el país. Es que precisamente el crimen de Yuliana Zamboní no es un caso aislado. Más de 15 mil abusos sexuales contra niños en Colombia aún están en la impunidad y organizaciones sociales denuncian que muchos de ellos incluso son aún más macabros que el caso de Yuliana. Tatiana Gordillo, ¿qué pasa en Colombia con las otras Yulianas? Así es, Mónica y televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, el Instituto de Bienestar Familiar asegura que cada año inicia un total de 6 mil procesos de niños que son abusados sexualmente. Procesos que no solamente envía a la justicia, sino que además son comprobados por esta entidad. La juez que ayer condenó a Rafael Uribe Noguera dice que son 150 mil las Yulianas que todavía esperan que la justicia actúe con celeridad. Pero la cifra que más ha asombrado al país fue la entregada a Noticias Caracol por Medicina Legal. Y es la que habla de que cada día son abusados 60 niños en Colombia, 60 Yulianas, que esperan que sus casos no queden impunes. Incluso en la misma audiencia en la que se condenó al confeso asesino de Yuliana, la jueza del caso fue enfática en señalar que la justicia no opera con la misma agilidad frente a todas las víctimas. Se pregunta si el mismo interés o con el mismo interés se han respondido a las 15 mil 82 víctimas que esperan tener acceso a la administración de justicia, a las 15 mil 82 víctimas que esperan tener derecho a un grupo de policía judicial tan altamente calificado como el que tuvo este proceso. El Bienestar Familiar pidió que las otras Yulianas no queden en el olvido. Cerca de 6 mil casos de abuso sexual contra niños han sido enviados cada año a la justicia, pero no se resuelven con la misma celeridad. Inmediatamente nosotros conocemos el caso, activamos la ruta de atención con el sector salud y con la Policía Nacional, además de activar rescates con los defensores y defensoras de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para salvar las vidas de estos niños y niñas. Organizaciones sociales hablan de casos aún peores que el de Yuliana, pero que aún siguen en la impunidad. Niños decapitados, abusados, los niños de Casanare, los casos que se han venido sucediendo con los jurabeños, con todas estas bandas criminales de Lurabá, de Antioquia, de los Llanos, que compran la virginidad de las niñas, que raptan a las niñas. Por ejemplo, la oficina de Envigados raptan mujeres, sobre todo adolescentes, para ser abusadas y después aparecen muertas en las vermas de las vías. Esta atrocifra es una muestra más de la llamada sociedad enferma, de la que hizo referencia en Noticias Caracol el director de Medicina Legal. Es el síntoma de una sociedad en este momento enferma. En lo corrido del año, hasta octubre, que me acuerdo de las cifras, superamos los 18 mil estudios de violencia sexual. Estos 18 mil estudios realizados en 10 meses, que menciona el director de Medicina Legal, corresponden a la asombrante cifra de 60 niños abusados diariamente, y eso sin contar las yulianas de las que nadie sabe. Varias iniciativas se han tramitado para crear la cadena perpetua, pero ninguna ha resultado. Acá les explicamos de cuáles se trata. El debate de cadena perpetua para violadores de menores de edad comenzó hace varios años. Se han presentado por lo menos cuatro proyectos de ley e impulsado varios referendos. Ninguno ha prosperado. Hoy en las calles se busca recolectar un millón 700 mil firmas para un nuevo referendo. Yo le hago la pregunta al Congreso de la República, ¿por qué? ¿Por qué han hundido esta propuesta? Esto lleva más de 10 años y el Congreso le ha dicho no en tres oportunidades a los niños colombianos. Yo creo que falta voluntad política. El representante Efraín Torres ha sido el autor de varios de esos proyectos que quedan a mitad de camino. Hoy dice que los niños siguen siendo extremadamente vulnerables. Yo creo que los congresistas están pensando que este tema de la cadena perpetua no es viable, que la cárcel es para resocializar, pero yo tengo pleno convencimiento de que este tipo de personas que se meten con los niños, que los asesinan, que los violan, no se pueden recuperar. El representante Torres también radicó en el Congreso un proyecto de ley que busca la creación del Registro Nacional de ADN de datos genéticos de violadores. Entre tanto, el presidente del Senado, Mauricio Liscano, propuso fast track judicial para acelerar condenas por delitos contra menores de edad. 12.59, ¿pero qué condenas se han dado en nuestro país contra otros asesinos de niños, contra otros abusadores? El diario El Espectador recopiló varios casos, vamos a verlo. En enero del año 2000, Luis Alfredo Garavito violó y asesinó a casi 200 niños. La máxima condena que se le impuso fue de 32 años de prisión. En el año 2008, este señor, Luis Orlando Pelayo, fue condenado a 58 años de cárcel por el secuestro y muerte de su hijo, el pequeño Luis Santiago. Lo recuerdan el niño con esos ojos maravillosos. Incluso él estuvo en muchas marchas haciéndose pasar como inocente. El teniente Raúl Muñoz, teniente Raúl Muñoz violó y asesinó a una menor de 14 años y además mató a los hermanos de la joven de 6 y 9 años. Entonces, eso fue en Tame, Arauca y fue condenado a la cadena máxima, 60 años de prisión. Y el último caso, 2014, María Eugenia García llevó a su hijo, a su propio hijo, Johan Sebastián, de 7 años a un potrero de Ciudad Bolívar para que otro de sus hijos de 23 años lo asesinara, al pequeño. La condena impuesta a esta mujer fue de 27 años de prisión.